Hasta el final de sus libros. Ahora procederé a la lectura de su acto. 289, fecha 27 de mayo del 2023. Se une en matrimonio legal Keniel Lerkel Edward, originario de Santa Lucía, mayor de edad, de nacionalidad Santa Lucía. Con aire y liana Ceballos Paredes, originaria de Mérida, Yucatán, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. El Registro Civil del Estado de Yucatán realizó este sábado 27 de mayo un evento en el Parque Emancipación, ubicado en la colonia Bergel II, al oriente de la ciudad, con la finalidad de acercarse a la ciudadanía a través de los diferentes servicios registrales que ofrece esta dependencia. Iniciando en punto de las 8 de la mañana, comenzó la solicitud de los diversos servicios registrales, entre los que destacaron expedición de actas de nacimiento, actas de matrimonio, divorcio, correcciones de corp, solicitud de citas para matrimonio, registro de recién nacidos, un módulo de información registral e incluso la realización de una boda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!